Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, el que ama su vida le da. Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Y es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud. Es amar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón. Es morder y arañar y es fiesar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar.